El güero Resende se llama su amigo Raúl Beltrán, mi banda La Brillosa Frente a las cámaras mi compa Servando Dice más o menos, márquenle viejo Comencé con una vida dura Pues la relación de mi mamá y papá no funcionó Fuimos de familia cuatro hermanos Y aunque fue una vida más o menos fue la que tocó A los tres años de dejar el rancho Nos cambiamos a otro barrio y la ciudad nos adoptó En el valle los días son fríos Y con pantalones rotos no conocí la calor Siempre fui de sangre muy caliente Y aunque soy nacido acá soy mexicano con honor Unas broncas más o broncas menos A mí me daba lo mismo porque siempre fui cabrón Me tocó tirarme unos balazos por unas broncas de calle Y la escuela me esperó Cuando salí no tenía nada Y me recibió mi madre y un amigo me ayudó Aunque soy honesto y muy derecho Tengo suerte con la gente Siempre me dan la traición Porque entre darse tantos pesos Me pegaron a la mala Pero no le funcionó Yo aquí sigo cambiando derechos No le aflojo ni me quejo por todo lo que pasó Tuve chance de cambiar de vida Pero a mí me gusta esta y la elijo con honor Apenas iba tomando viada cuando otro disco amigo por la espalda me pegó Le di para adelante como pude y le agradezco a don Peña que su mano me tendió Siete meses para aliviarme Pero regrese más fuerte y aquí andamos tranquilo Traigo bien presente Y gracias al equipo aquí y gracias al equipo aquí nos pueden mirar Y gracias al equipo aquí andamos Siete grupos Siete grupos Puerto domino Equipo y contactos en cualquier rincón o parte del país Cuatro hijos Que son mi tesoro También tengo mis cerritos Y me quiero divertir Yo respondo si es por mi compadre Como en la ciudad de México Lo compro y hasta el fin Firme con Juan Carlos Con Don Chito Si hay problema Brinque el Roque Yo soy Lucho López de Merced O el güero resende Ahí quedamos viejo Con placer